En casa de Negro Alfredo, un guate que se formó, está Miguel cantando, los pollos están gozando, Gilberto con mano dura repicaba su bongo, y no el que toque el bajo estaba en un sudor, porque tenía un pollito que bailaba con sabor, peneaba tu cintura con el swing que se acabó, que cuando la vio Alfredo sofocado, el grito. Esto se acabó, todo terminó, esto se acabó, se lo digo yo. En casa del pan Alfredo, una jeva se coló, sin poder entrar al mate, la radio le ya rompió. Esto se acabó, todo terminó, esto se acabó, se lo digo yo. Saca, sácate esa jeva, que no tiene medio loco, y si tú no la sacas, no vas a romperle el coco. Esto se acabó, todo terminó, esto se acabó, se lo digo yo. Se está terminando el party, el vacilón se acabó, recoja los instrumentos que Alfredo se arrebató. Esto se acabó, esto se acabó, es para gozar, la bromba así que está sabroso, se lo digo yo. Yo quiero seguir vacilón, esto se acabó, es para gozar, la bromba así que está sabroso, se lo digo yo. Síguele que sigue ya, yo la quiero ya vacilón, esto se acabó, esto se acabó, esto se acabó, se lo digo yo. Eh, 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 ah. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!